Y aquí comienza lo picante y explosivo. Ahí está. Y mire, ya andaban diciendo todo el mundo, no, que ya nació, que ya nació. No, acaba de nacer. Buenas noticias para Edwin Kast, pues se convirtió en papá por tercera vez. ¡Felicidades! El cantante dio las buenas nuevas hace solo unas horas a través de sus redes sociales en las que publicó varias fotografías con el bebé en brazos. ¡Mire qué cosa más hermosa, una ternurita! Aquí junto a las imágenes, Edwin escribió, ¡Bienvenido mi pedacito de cielo! ¡Te me adelantaste poquito, pero qué bueno que ya te tengo en mis brazos! Gracias por esta bendición, Daisy Anaí, que era su exesposa, porque no sabemos si no se ha divorciado, simplemente... No sabemos, está preparada. Por lo menos es la madre de sus hijos hasta ahorita. Exactamente. Pero se van a tener que llevar bien. Sí. Por esta bebita. Oye, qué imagen tan bonita, aunque dice que se adelantó, pero en mi caso, cuando tuve a mi primera hija, se me adelantó, pero estuvo en terapia intensiva 21 días. Aquí vemos que no, o sea, que es una muy buena noticia. Adelantar, pero mira... Por unos tres días, dice. Muy bien, muy bien. No pasa nada. ¡Tres días!